hola amigos desde el búnker para el baúl del coleccionista hoy les quiero compartir este día yo promocional del 30 aniversario de guía joe es una figura que aún está sellada y ya le toca respirar es una bolsa gruesa que es de made in china ya con un corte podemos jugar lo que hay en el interior y esta es la primera bolsita que incluye las granadas la boina y su m16 nuestra figura y este que vendría siendo su pedestal de madera esta viene con un dior y vamos a abrirla y ahí está su boina verde sus docta 4 granadas y su m16 con lanza granadas esta sellada también hay que cortarla y es esta base de madera con una base normal de hall of fame arriba de plástico aquí pueden ver su placa dorada la cual habrá que limpiar porque miren cómo se le hizo ese quien sabe si sea o hongo o no sé 1964 1994 y halló a real american hero una limpiadita ya quedó y esto es una otra figura de joseph colton en su versión de 1994 de 30 aniversario el rostro si es el diseñado por stanley weston pero el cuerpo no el cuerpo es un hall of fame y su traje es el de boina verde en donde está la boina que incluye este es su rifle vean que bien lo agarra sus cuatro granadas las ponemos en el cinturón y esto es lo que dice su doc tag que es G.I. Joe Hasbro en el logo vintage y vean como ahí dice muy al estilo de los primeros G.I. Joe su doc tag metálica son figuras de uso rudo son unos cuerpos que también se usaron para Action Man pero no tienen la suficiente movilidad como un original de 1964 y la promoción también tenía un joseph colton de 3 tres cuartos teníamos dos dos joseph colton de promoción de 30 aniversario al mismo tiempo el de 3 tres cuartos es el clásico con O-Ring hasta en los cómics de A Real American Hero lo pusieron como el Joe original joseph colton 30 años celebrando con esta figura y 30 años después para el 60 aniversario que tenemos ahorita sale por fin de su bolsa este joseph colton que es lo que quería presentar es hoy juego amigos promocional de G.I. Joe de 1994 de Hasbro G.I. Joe G.I. Joe G.I. Joe